... ¿Qué tal? Muy buenas noches, jueves 13 de agosto. Les acompañamos durante los próximos minutos con entretenimiento e información aquí en la Ocho Vierzo, en este magazine. Jueves, día recta final de esta semana. Una semana muy especial porque este sábado 15 de agosto es la fiesta por excelencia en muchos de los pueblos de la comarca del Vierzo, pero estas fiestas no se van a poder celebrar. Aunque hemos querido que en este programa puedan disfrutar de una de las más emblemáticas, la que nunca nos perdemos en la Ocho Vierzo. Enseguida van a saber a dónde nos vamos a trasladar, aunque solo sea con la imaginación. Pero en estos próximos minutos también vamos a hablar de una iniciativa solidaria que recorre España para recaudar alimentos, para el Banco de Alimentos. Vamos a seguir también hablando de música, con un músico berciano que forma parte del elenco de músicos que está acompañando al famosísimo gaitero Carlos Núñez en la gira que ha iniciado este año 2020. Y como no, todos los jueves nos aprendemos, nos ponemos serios y aprendemos inglés con nuestra sección de Lost in Translation. Así que no se bañan, no se pierdan el magazine que les hemos preparado hoy para todos ustedes. Pero, como decíamos, el 15 de agosto nunca nos perdemos las danzas en Fornela, esa misa en honor a la Virgen de Trascastro, que este año no se va a poder celebrar. Y quiero yo pensar que algún fornelo que nos está viendo incluso va a llorar en los próximos minutos. Estoy con Manuel Cerecedo, que es el tamboritero de esas danzas, danzante desde los 14 años, ahora ha cambiado el papel. Pero, madre mía, lo primero, ¿qué es para un fornelo? ¿Qué significa para un fornelo no poder danzarle a la Virgen el 15 de agosto? Pues imagínate, toda una vida danzando. Ayer, por ejemplo, un ejemplo, se me ocurrió ponerme a ensayar un poquito y los chicos casi se pusieron a llorar, tuvieron que salir de donde estaba ensayando. Es lo máximo para un fornelo que le guste y esté enamorado de las danzas como yo. Pues imagínate, no podría danzar, un terrible desastre. Bueno, como no podemos traer a los danzantes al plató, hemos querido traer la música que acompaña esas danzas. Unas danzas que son historia de nuestra comarca, historia del Valle de Fornela, pero que tienen muchos entresijos, porque son unas danzas que representan a un valle, pero hay cuatro grupos de danzantes, digamos, en Chano, en Trascastro, en Peranzanes y en Guímara. Pero no todos tienen derecho, lógicamente, a danzar en ese prau de las danzas que se llama, en el entorno de la Virgen de Trascastro, a la que se rinde tributo este viernes. En cualquier caso, tú, danzante de Peranzanes, desde los 14 años, es algo que se lleva en la sangre y que se hereda de padres a hijos, de sobrinos, y que forma parte del carácter del fornelo, danzar. Sí. Yo, por ejemplo, mi padre, mi abuelo, mis tíos, mi hermano, mis primos, toda la familia, hemos sido danzantes, mi hijo fue danzante, si tiene familia puede ser, seguirá siendo danzante. Y todo el mundo, todo el mundo que llega, que tiene familia, suelen ser danzantes. El 99,9% han pasado por la danza de su pueblo, por lo menos en Peranzanes, que es la que más conozco yo. De 42 años, solo recuerdas uno que no se pudo danzar y el de 2020, claro. Sí, hubo uno. Sobre los años 70 y algo, tendría yo 10, 11 años, los jóvenes decidieron no danzar porque no eran bastantes, porque las danzas se componen de 12 o 8, y ese año decidieron no danzar. Claro, subimos en sí la Virgen Igual al santuario, el 15 la bajamos, pero sin danza, y más triste imposible. Y gracias, recuerdo que ese año Chano se portó muy bien y nos vino a despedir a la salida del pueblo de Trascastro. Porque hay un poco de rivalidad, ¿no?, entre danzantes. Entre pueblos. Entre pueblos, claro, sí. Esto es una cuestión territorial, pero entre pueblos hay un poquito de rivalidad. De hecho, Chano danza, tiene derecho a danzar dos veces en el campo de las danzas, Peranzanes uno, y son los dos únicos pueblos que pueden danzar. Sí, 15 y 16, sí. Por ejemplo, son derechos adquiridos que tenemos, Peranzanes danza el día más grande, que es el 15, por la mañana, Chano danza por la tarde, pero Chano, como adquirió los derechos de Guímara, que según dicen, le vendió los derechos por dos cántaros de vino, ellos tienen derecho a danzar el 16 en el recinto, en el campo, por la mañana. Cosa que Peranzanes no puede hacer y tiene que danzar en una plaza que le llaman del concejo en el pueblo de Trascastro. Madre mía. Bueno, si te parece, vamos a empezar a escuchar un poquito de música. La danza tiene varias partes, ¿no?, y empieza por el principio, que es el comienzo, ¿no? Vamos a ver cómo suena ese comienzo, que es el momento en el que acaba la misa, ¿no?, y empiezan a llegar los danzantes al campo. Sí, están en las loas, en cuanto terminan las loas, te dejan el espacio y sitio para los danzantes y mientras esperan para comenzar la danza es algo así. Así comienza la danza. Eso es. Y entonces ya tendríamos a los danzantes en el campo, ¿no?, esperando al siguiente paso de la danza, que es la espera, ¿no?, que supone que, no sé si se da tiempo que la gente se coloque o, bueno, se coloque en todo, se aganice. Entonces, después de esto es el comienzo en sí de la danza, empieza con tres saludos, la gente ya está colocada y es cuando empieza el baile, de verdad, lo que son el baile de banderas, que dura normalmente 10, 12 minutos, es lo más largo de la danza. ¿Y suena? Suena, sí. Tenemos ya la gente expectante y deseando ver danzar a los... a los danzantes. Ahora vendría la danza propiamente dicha y tenemos que recordar que tenemos a unos danzantes con una vestimenta, con un vestuario muy específico y concreto. Cuéntanos en qué consiste. En ver danzantes consisten en sombrero, negro, siempre con un adorno alrededor, una banda que consta de cantidad de lentejuelas, dibujos que le ponen y tiene sobre 70 años de antigüedad, que le han sido regaladas, nos la habían regalado una familia de faro a la danza de peranzanes, pantalón blanco, camisa blanca, corbata negra y zapatos negros, castañuelas y banderas. Y todo ello, al bailar, se mueve y hace un halo, la verdad es que es muy bonito, es casi hipnótico ver danzar. La verdad que sí, con las banderas solo danzan las esquinas, porque si no, seguramente, si danzan todos con banderas acabarían lesionados, porque son muy bruscos los movimientos. Y la danza en sí consta de cuatro, lo que es la danza son cuatro calles, cuando pito largo es una calle, cada calle consta de cuatro enrames, significa que el juez tiene que pasar cuatro veces por norte, sur, este y oeste, así hasta 16 veces, que es lo que completa la danza. La danza de banderas, que luego viene el descanso, cuando se pasa el sombrero, y luego vienen los palos. La verdad es que es apasionante, es riquísima, tiene un trasfondo y una intrahistoria peculiar y con muchísimo peso, que es mucho más que ver simplemente a unos hombres danzar, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, nosotros tenemos, hay que reconocerlo, tenemos un fallo que deberíamos decirle a la gente que nos viene a ver y explicarles el porqué de las cosas, porque ellos te ven bailar y dicen, va, sí, pues es bonito, pero si realmente le explicas el porqué de las cosas, por qué se pita ahora, por qué el juez pasa allí, por qué el juez levanta la bandera, por qué se pita de continuo, cada movimiento que haces tiene su contenido. Entonces, explicándose a la gente resulta muchísimo mejor y la verdad que a mí me encanta. A ver, yo hablaré siempre, pues soy un enamorado de las danzas, pero a mí me encanta. Y habría que difundirlas más y no sé por qué, por qué cuesta tanto conseguir ese reconocimiento oficial fuera del Valle de Fornela y fuera de la comarca del Bierzo, porque realmente en el Bierzo están reconocidas, es una cierta inedudible los 15 de agosto, pero realmente cuesta y son ricas, quiero decir, hay mucha historia detrás de ellas. Yo creo que de algún motivo especial habrá, no lo sé, porque realmente son súper conocidas, porque en Galicia, en Asturias, nos quieren muchísimo, saben que ahí vienen cantidad de romeros, cantidad de gente a vernos y tiene una historia tremenda que está datada de hace unos 500 años y está escrito en el santuario, no es ninguna broma. Bueno, hemos ido a Sevilla, hemos ido a Madrid, hemos ido a Barcelona, hemos ido a Gijón, a muchísimos sitios, aquí en la Encina muchísimas veces, y el reconocimiento de este histérico, pues no lo sé, la verdad es que no sé por qué, yo sé si es un tema político, si es un tema, no lo sé, que tiene pocos años, dicen que está, pero yo creo que años tiene muchos, gente viene de muchas comunidades, de varias comunidades, o sea que esperemos que en breve, pues hombre, no lo consigas. A ver si entre todos conseguimos efectivamente ese reconocimiento oficial para las danzas, así que vamos a escuchar el sonido que acompaña propiamente a la parte del baile de las danzas, propiamente dicho. Vale. Gracias. 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 Ejíde a pocas que las pasamos muy mal porque hay generaciones en que te encuentras con 15 o 20 chicos pero hay generaciones en que te encuentras con 4 o 5 entonces los que son algo más veteranos tienen que ayudar y danzar un año más, dos años más, gente que nos... muy bien, ¿no? La verdad es que siempre hay gente que para danzar y ahora viendo chicas muchísimo más no hay ningún problema. O sea, que está abierto también a las mujeres. Sí, 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 no, 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 sí, además sí, además sabes que nosotros preparamos un referéndum en propio Peranzanes para que danzaran chicas. y ganamos con una mayoría abrumadora Entiendo Peranzanes, Trascastro, Chan No, Peranzanes ¿Y solo se permiten mujeres en Peranzanes? No, también en Trascastro ya tienen chicas y en Guimara también Guimara hace muchos años que ya empezó con chicas aunque reconocer que en Peranzanes ya te digo que en el año 81 ya fueron dos mujeres de chaconeras no de danzantas en sí, pero de chaconeras además que van delante en las procesiones, pasan el sombrero y son las que hacen que la danza vaya en las procesiones con la gente, abriendo la gente porque tal cantidad de gente, los chaconeros son los que abren el paso abriendo camino Que no es poca cosa, un día con tantísima gente en el valle No es poca cosa, bueno, Manuel ha sido una clase de danzas las danzas que no se van a poder bailar este año en 42, solo ha pasado otra vez por lo menos que tenga recuerdo el tamboritero y ex danzante ¿tienes relevo garantizado también aquí a la música? Hombre, espero que sí Porque esto sí que cuesta más, eh Sí, esto es lo más difícil Tú aprendiste de oído además no sé si las nuevas generaciones prestan tanta atención No, no, los que saben, saben música, saben solfeo y hay unos profesores aquí encantadores aquí Diego Bello y Rafa y estos son majísimos y hay varios chicos aprendiendo con ellos y muy bien esperemos que haya relevo generacional El problema de esto es que hay mucha gente que se pone muy nerviosa Ya Y es que uno solo eres tú, claro como te confundas tú van todos los chavales detrás No es nada sencillo, eh Me imagino que no Es muy complicado Si yo aprendí solo Pues que sí o sí o aprendí a alguien a tocar la danza o la perdíamos Porque, ¿sabes? Te voy a decir que Peranzanes, Chano si faltan tres años seguidos sin subir al santuario se pierden todos los derechos y ya no pueden subir más Se acabaron las danzas Y eso es imposible Pensar que pueda ocurrir eso es imposible Eso es imposible Puede pasar un año como muy mal, muy mal dos, pero tres seguidos se acaban las danzas no podemos subir al santuario a danzar más Bueno, pues es una pena que el coronavirus ha tenido que llegar a una pandemia sanitaria para que no se dance este 15 de agosto en el santuario de Trascastro Gracias a Manuel hemos recordado lo que tendría que ocurrir este sábado que no va a poder ser Hemos querido rendir homenaje al Valle de Fornela desde la Ocho de Bierzo recordando ese sonido tan característico y tan tradicional Esas danzas sí va a haber misa Ha habido un poco de polémica pero la misa se mantiene en una única convocatoria y con un aforo limitado de 60 personas 60 personas a las 10 de la mañana 10 de la mañana don Eugenio que es el párroco del Valle oficiará esa misa para los muy devotos que quieran asistir a foro limitado con todas las precauciones necesarias para evitar la propagación del virus Feliz 15 aunque no sea bailando y tocando Allí estaremos sí o sí por lo menos a una comida familiar y visitar el Valle y aquello Es cierto que es un momento en el que los forneros regresan también a casa También te he de decir que seguramente sin que lo esperen los vecinos a cualquier hora de día o noche saldré por A tocar Sí Bueno pues ahí está ya que el sonido también se podrá disfrutar el propio 15 en el Valle en Peranzanes que es donde tú eres Sí Bueno pues muchas gracias muy amable y nosotros vamos a bajar del Valle de Fornela y nos vamos a quedar en el Pozo Julia de Favero para conocer los detalles de esa exposición que se acaba de inaugurar y que nos permite conocer la actividad minera en la provincia de León Estamos en Favero en el Pozo Julia recordando de por sí como por el propio escenario lo que es la historia de la minería y una de las más singulares de hecho en la provincia de León y en la comarca del Bierzo pero estamos también para ver esta exposición la minería en la provincia de León itinerante que va a estar aquí hasta principios del mes de septiembre en el Pozo Julia y que quiere hacer memoria no solo del trabajo sino de una cultura que estuvo quizá mucho tiempo olvidada hasta por los medios de comunicación como forma de vida y solo salía como forma de trabajo Exactamente lamentablemente la minería solo salía en los medios de comunicación por accidentes y otro tipo de desgracias personales sin embargo la minería es una industria una industria de un largo recorrido y no olvidemos que en León se han explotado las minas desde hace más de 5.000 años Estamos hablando con Roberto Matías que es ingeniero de minas que además ha sido el autor de los textos por los que el espectador puede comprobar esa historia minera la que dice es que hay 5.000 años por detrás pero en lo referente a la minería más cercana que conoce el común de los mortales que tiene que ver casi siempre con el carbón aunque hay otras minerías de otros elementos ha dejado una huella que esta exposición quiere poner el énfasis en qué en esa huella que ha dejado la minería del carbón Pues precisamente el énfasis está puesto en lo que nos ha legado la industria minera a lo largo de muchos años de explotación el carbón es lo que más se ve efectivamente y no solamente el legado tangible sino el valor humano y personal de toda la gente que pudo trabajar en las minas desarrollar su vida y hacer sus familias e incluso varias generaciones que trabajaron en la misma zona En territorios donde o trabajabas en la mina generacionalmente o tenías que emigrar Digamos que se venía a trabajar en la mina no marchabas si no trabajabas en la mina sino que la gente venía a trabajar en las minas que era la oferta de empleo más puntera que había en el momento Un fuerte movimiento asociativo sindical para defender los derechos que también es una parte singular de la minería en sí misma lo sociológico en este sentido Sí, claro las empresas que conocemos como tales las asociaciones sindicales todo ese tipo de estructuras la mayoría de ellas tienen su origen en la minería porque es donde más unión había entre las personas y más necesidad había de ese apoyo social entre ellos El que venga a ver esta exposición ¿hay algún panel o alguna frase especial que creas que tiene que quedarle en la memoria de los textos que has realizado para esta muestra? Básicamente los 5.000 años de historia de la minería de León el oro romano y el lado humano de la mina que también lo queremos representar en estos paneles Roberto Matías gracias Gracias a vosotros ¡Gracias! Y seguimos después de este respiro hemos visitado esa exposición de Favero que se puede contemplar estos días empezamos hablando de este programa de música y vamos a seguir hablando de música afortunadamente de esos sonidos tradicionales celtas que forman también parte de nuestras raíces y agradecemos a Jorge Prada que nos visite bienvenido Jorge Hola, gracias forma parte de la gira que el conocidísimo gallitero gallego Carlos Núñez está protagonizando estos días por todo el territorio nacional aunque hemos de decir que la COVID está marcando también la celebración de estos conciertos la organización y por eso estás tú aquí porque ahora mismo el equipo está en Barcelona y hay que limitar mucho a los participantes para evitar que un contagio pues como en todas partes para que la gira no pare pero formas parte de esa gira que no sé qué supone para ti claro formas parte del elenco de músicos que acompaña pues una sorpresa grande porque bueno ya en diciembre ya estuve con él cuando acabamos en Ponferrada me fui a León me fui a Navarra con ellos ya y Carlos es una persona que siempre está dándole vueltas a todo y este verano pues la verdad que no tenía muchas cosas se han caído todo con el tema del COVID y dije bueno pues mira me lo tomo de descanso por primera vez en treinta y pico años me lo tomo de descanso y al poco tiempo me llamó por teléfono y me dijo ¿tienes libre del 6 de agosto al 28? y yo pues sí y eso la gira esta me estuvo contando y dije pues encantado y bueno un lujo la gira se llama Lugares Mágicos y es precisamente lo que intenta buscar sitios bonitos que aporten no solo la experiencia musical también la experiencia visual para escuchar a Carlos Núñez que la verdad es que en fin es un músico espectacular grandioso y para los amantes de la música folclórica pues es un lujo es increíble tanto él como toda la banda que lleva su hermano Xurcio ahora tolena violinista irlandesa María Ryan impresionante Pancho lleva toda la vida con él o sea fantástico fantástico Carlos Núñez además es una persona que lleva muchísimos años ha vendido más de un millón de discos de música celta que no es fácil que tiene muchos premios es una persona además muy interesada en recuperar todo lo de atrás conoce como la palma de su mano los gaiteros las pandereteras investigar investigar con Ricardo Portelo que era su profesor recuperar canciones nuevas ha escrito libros en fin no para ahí le vemos actuando en la comarca del Bierzo en una de las actuaciones que ha tenido por aquí no es la primera vez que viene yo recuerdo la primera vez que le vi con la hermandad de las estrellas ¿cuántos años hace de todo aquello? muchos muchos pues veintipico años porque la primera vez que coincidí con él en un escenario fue hace veinte con Rapavestas coincidimos y a los pocos días me iba a la Bretaña francesa y me dijo yo también voy al mismo sitio y volvimos otra vez a vernos y poquito a poco hemos tenido esa relación tan estrecha y cada día más ¿y qué ofrecéis en esta gira de lugares mágicos? ¿qué lleva? tú tocas hemos de decir la gaita aunque también te da te le das al acordeón pero en este caso vas como gaitero sí pues la verdad que en esta gira es un concierto completo de música fológicamente pero también lleva un poquito de como es el aniversario de Beethoven Beethoven también compuso música celta aunque no se sepa lo compuso lo ha recuperado toca música también medieval y luego las típicas canciones que da un subidón al público además en unos espacios impresionantes en el Pazo Bayón el otro día precioso al aire libre con las viñas por detrás en Celanova también en un patio increíble claro ahí entrarían unas mil personas pero con esto del COVID apenas quedan 500 ¿no? en todos los lugares donde vamos son mágicos lo que dice la gira el nombre de la gira y la verdad que lo está consiguiendo bueno todo lo que toca todo lo hace increíble y supongo que poco a poco van surgiendo más citas porque claro al principio pues uno los programadores iban con miedo el COVID cómo responde la gente pero bueno al final si organizas el concierto con distancia con prudencia como estaría claro me decía él viniendo en el coche aún hablábamos y me decía hace un mes Jorge esto era impensable poder hacer estos conciertos tan bonitos tan en lugares tan mágicos y tal y la verdad que sí que es una una pasada vamos a pedirle a Miguel que nos huma un poco en la música ahí estamos en la prueba eso es una prueba con templarios de loza ¿no? con templarios de loza siempre que viene aquí a Pobo Ferrada es un enamorado del Bierzo hay que reconocerlo siempre nos llama y bueno pues ahí se lo damos todo masticado también para que lo tenga todo preparado y quede a gusto con nosotros y la verdad que es una maravilla es una pasada es muy fácil trabajar con él siempre he dicho ¿qué tendrá Carlos Núñez en los pulmones? porque cada vez que sopla suena de verdad como los ángeles es inconfundible el sonido que consigue y muchas veces que estoy en la prueba de sonido y dices que lujo ¿no? en una prueba de sonido verlo tocar y verlo no sé ya no solo tocar luego cuando estás con él tomándote una caña o hablando de música hablando de cualquier cosa ¿no? y es un lujazo tenerlo soy un privilegiado no puedo decir otra cosa verdaderamente que sí no sé si alguna vez imaginaste siempre sueñas siempre sueñas yo me acuerdo cuando fuimos a la bretaña contemporáneos de loza y en el año 2000 y vi el cartel y dije oh Carlos Núñez y tal si me llegan a decir 20 años después que iba a venir a mi casa que iba a ir yo la suya que iba a tocar con él que iba a ir de gira el mundo la vida te da muchas vueltas y nunca se sabe y a nivel musical pues siempre aprendes del más grande y he tenido la suerte también de tocar alguna vez con los chiptimes cuando vino a Ponferrada gracias a él también él dice que es el quinto chiptime entonces pues tú ves oportunidad entonces es una maravilla claro es que yo iba a decir él ha tocado con artistas como los chiptimes pero también como Noah por ejemplo sí con todo porque es a nivel mundial entonces qué vas a pedirle es único es único ¿y cómo se prepara un músico para participar en una gira como la de Carlos Núñez en la que uno no puede fallar porque tan elegido por tu calidad porque evidentemente hay que tener un mínimo de calidad para poder tocar con alguien como Carlos Núñez ¿cómo te preparas? bueno pues la música tú no paras como músico el día que pares malo entonces él te manda las partituras un audio tú lo trabajas dudas que tengas se lo comunicas hombre normalmente no hay mucha duda ya más o menos está todo más o menos ya controlado y no hay ningún ensayo tú llegas allí pruebas te dice bien esto lo otro sube y arriba y toca aquí de esta parte o él siempre está controlando y nada más o sea los músicos tenemos la maravilla de las partituras y los audios y a partir de ahí pues es lo que lo que hacemos pero que nervios bueno al principio sí ahora yo creo que todo poquito a poco hombre siempre tienes ese nervio esa cosa porque si lo pierdes pierde un poquito la esencia pero 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 bien ya poquito a poco estoy un poco o estaba un poquito en esta gira más nervioso porque no era solo tocar era llevarlo era estar con él era con el tema del COVID ahora por ejemplo antes se podían hacer fotos se podían hacer firmar discos o libros ahora todo está muy 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 controlado y tienes que llevarlo y decir fuera para acá y así pero bueno qué le vamos a hacer pero el caso es estar ahí o sea que tú eres el encargado de moverlo ¿no? sí de estar mucho a lado de él también y bueno pues llevarlo traerlo y bueno eso hace que también nos unamos más hablemos de mucha música de la vida de Ponferrada del Bierzo cómo está la música en el Bierzo porque él es un amante de la comarca ¿no? un amante de la comarca siempre le he dicho que tiene que visitar ha visitado el castillo de Ponferrada siempre es un enamorado de él pero también le he hablado del monasterio de Montes del castillo de Cornatel de lugares mágicos que tenemos aquí en el Bierzo que teníamos que tener un poquito más de no sé empatía y poder usarlos para este tipo de conciertos y este tipo de cosas ¿no? hace años también el monasterio de Carracedo también tocamos con él y son sitios lugares magníficos para poder hacer este tipo de música o que era otra cosa ¿no? pero había que aprovecharlos y está muy desaprovechado bueno Jorge y mañana ya te sumas ¿no? a la gira sí mañana iré para allá y el sábado ya tenemos el primer concierto otra vez en Galicia en Monterroso allí en Igrán por la tarde y al día siguiente por la mañana también en el mismo sitio ya las entradas están agotadas y luego nos vamos por la tarde el domingo tenemos doble vamos por la tarde a Marín después descansamos un poquito si no pasa nada raro y luego también tenemos aquí al lado de Lugo en ay no me acuerdo ahora el nombre Sober y luego también nos vamos a la gacha en Coruña y no sé si habrá más cositas por ahí está todo un poquito en el aire hay cosas que hasta ahora no se dicen para ver si salen o no salen alguna puede caer es que está todo un poquito así pero bueno estamos estamos muy contentos y él lo dice que es increíble que hace un mes era inimaginable todo esto ciertamente y cómo cómo ha podido Carlos Núñez estar tanto tiempo parado porque es un hiperactivo de la música no está parado él en su casa tiene su estudio tiene sus cosas siempre está investigando esto lo otro siempre haciendo cosas siempre está él no para no para es una mente inquieta inquieta es un genio y los genios se portan como como genios bueno pues enhorabuena en nombre de todos los aficionados y seguidores de Carlos Núñez que son que somos legión madre mía yo pocos discos tengo tan rayados como hermandad de las estrelas que parece que fue ayer y fue hace más de 20 años más que presentó en el Bergidum que fue la primera vez que Carlos Núñez vino a tocar al Bergidum y la verdad es que es un lujo pensar que tenemos a un berciano formando parte de esa de esa base musical que acompaña al gallitero Carlos Núñez que es gallego pero que bucea constantemente en las raíces musicales y que esperemos que algún día pueda también profundizar en las nuestras espero que sí yo estoy ahí continuamente con él ahí hablándole del vierzo y el vierzo y el vierzo espero no cansarlo pero bueno sí la verdad que que vendrá vendrá por aquí alguna vez más si no hay ningún problema en el Bergidum en principio aún está la actuación pendiente pero bueno hay que esperar acontecimientos así que vamos viéndolo vamos viéndolo bueno no pierdas la sonrisa eso es nunca muy importante nunca no hay que perderla nunca gracias Jorge que te vaya muy bien gracias a vosotros y a ver si conseguimos alguna cita pues queda pendiente de esta gira tan maravillosa de esos lugares tan mágicos de Carlos Núñez gracias por acompañarnos muchas gracias a vosotros yo te digo no pierdas la sonrisa y tampoco todos ustedes porque nos vamos a ir al Instituto Oral y Masilo Facial del Bierzo en el Hospital de la Reina donde nos van a dar consejos para mantener nuestra salud bucodental y eso no perder la sonrisa en estos tiempos de COVID estamos en el Instituto Oral y Masilo Facial del Bierzo con la odontóloga Elena Villaverde bienvenida buenos días vamos a ofrecerles consejos para mantener su salud bucodental y estamos pensando todos en la vuelta al cole doctora que mejor que dar consejos para cómo cuidar la boca de los niños cuándo y cómo se debe empezar con esa higiene bucodental infantil pues es una de las preguntas que más nos plantean los papis vale siempre pensamos que bueno que como son niños no tienen que empezar hasta más adelante y como los dientes de leche se van a perder que no hay que prestarles atención y todo lo contrario de hecho ya desde el nacimiento del bebé deberíamos de tener una higiene oral adecuada cuando todavía no han erupcionado los primeros dientes deberíamos de limpiar las encías con una gasita húmeda después de las tomas de la leche ya sea materna ya sea biberón vale y en cuanto erupciona el primer diente deberíamos ya cepillarlo con un cepillo de dientes evidentemente son los padres los que deberían realizar las tareas de higiene diaria y muchas veces los padres nos dicen que es que los niños no se dejan y efectivamente los niños no se dejan pero es que los niños tampoco se dejan limpiar el culete los niños tampoco muchas veces se dejan bañar y debería inculcarse desde muy pequeños que hay que higienizar los dientes teniendo en cuenta que me imagino que muy poquitos padres que están al otro lado han hecho eso realmente vamos a partir de la base de cuando el niño ya tiene toda la dentadura digamos la importancia de limpiarse tres veces al día de convencerles lógicamente de que no coman chucherías de que controlen el consumo de azúcar pero cuando pueden empezar a aparecer las temidas caries que es digamos el primer problema general de los niños aunque cada uno puede tener sus especificidades pues las caries pueden aparecer desde que sale el primer diente más o menos esto sucede a los seis meses de edad entonces desde entonces el diente ya es susceptible de poder padecer esta patología por eso es importante el cepillado la tendencia pues ha ido cambiando de si los niños deben de usar pasta no deben de usar pasta hasta los seis años y hoy en día la evidencia científica nos dice que hay que utilizar pastas fluoradas desde el inicio del cepillado muchas veces los fabricantes pues ponen pastas de cero a dos años de dos a seis a partir de seis años y muchas veces sí que cumplen esos requisitos pero lo que deberíamos hacer siempre es mirar en las especificaciones por detrás y ver las partículas por millón de fluor que lleva cada pasta muy importante muy importante hasta los dos años tendría que ser una partícula tendría que llevar mil hasta mil partículas por millón luego entre los dos y los seis años entre mil y mil cuatrocientas cincuenta y a partir de los seis años mil cuatrocientas cincuenta la cantidad de fluor que llevan las pastas es lo que nos hace prevenir la caries ¿vale? por eso es muy importante fijarse en esto y no solo en que es a partir de dos años y como mi niño tiene dos años pues es esta ¿vale? es muy importante fijarse en esa cantidad de fluor que llevan y luego la cantidad de pasta que debemos colocar es pues como si fuese un granito de arroz hasta que el niño sepa escupir bien la pasta y a partir de que el niño ya sabe escupir esa pasta poner el tamaño de un guisalme o sea que en lugar de elegir las pastas para los niños en función de su sabor que es también una forma de selección habitual hay que hacerlo en función de las partículas de fluor porque eso determina luego el control de nuestra salud bucodental de nuestros hijos ¿no? es importante doctora y la gente que esté pensando por ejemplo en hacerse un blanqueamiento dental ¿qué le podemos recomendar? ¿qué podemos hacer? supongo que las técnicas han mejorado mucho y que los productos cada vez van avanzando más las tecnologías de activación de los agentes blanqueantes pues activación con luz todo esto va mejorando es un tratamiento bastante demandado que así a priori yo personalmente pensaba que iba a descender el número de pacientes que venían demandando ese tipo de tratamientos pues porque principalmente usamos mascarilla y parece que la sonrisa no se ve pero pero tenemos tenemos alta demanda de este tipo de tratamientos el blanqueamiento es un es un agente blanqueante que se coloca encima del diente con una concentración de de peróxidos y lo que hace es blanquear la capa externa del diente el esmalte el esmalte dental existen varios tipos de tratamiento pues el blanqueamiento que se realiza en química en sillón donde los efectos ya son son inmediatos ese mismo día ya podemos ver los efectos que hace el blanqueamiento luego hay blanqueamientos de uso domiciliario que están supervisados siempre bajo bajo un odontólogo porque llevan altas concentraciones de este agente blanqueante porque existen en el mercado pues muchos blanqueantes para hacer en casa que te puedes comprar en la farmacia o en un centro de estética pero las concentraciones que llevan son muy bajas porque la legislación no permite que una persona lo realice en su casa sin ningún tipo de supervisión por eso el que mandamos para casa desde desde el dentista siempre va a ser más efectivo por esas concentraciones efectivo y seguro que es importante y seguro precisamente es por eso porque todos estos productos mal utilizados pues pueden conllevar pueden conllevar riesgos y luego tenemos la combinación de ambos de realizar el blanqueamiento en el sillón en la clínica y luego ampliar ese efecto con el producto aplicado aplicado en casa es un tratamiento bastante efectivo y lo que sí siempre bajo supervisión bajo supervisión odontológica revisando antes que no exista ninguna patología y que el caso sea adecuado para poder hacer ese blanqueamiento porque no todos los pacientes pueden blanquearse los dientes va a ser efectivo o estaría indicado en cada caso decías antes de la mascarilla que no está para la sonrisa pero no provoca ningún trastorno bucodental llevar mascarilla la gente que no lo usa a lo mejor de excusa para no llevarla porque bueno puede dañar a lo mejor la piel pero la boca no no desde luego no sí que es verdad que hay muchísimos pacientes que han aumentado la consulta sobre que creen que tienen más problemas bucodentales por el hecho de utilizar mascarilla y no hay evidencia científica que nos demuestre que así sea vale sí que es verdad que el hecho de que al exhalar nuestro propio vapor nuestro propio aliento está más tiempo en contacto con nuestra nariz nosotros somos más conscientes si tenemos algún problema como el mal aliento la litosis entonces sí que muchos pacientes vienen y dicen no es que desde que uso mascarilla pues parece que me huele el aliento y la realidad es que ese problema ya existía y que ahora somos más conscientes porque estamos más tiempo respirando ese aire que exhalamos bueno en cualquier caso nos tenemos que recordar que hay que hacer una revisión anual de la dentadura y que aquí en el Instituto Oral y Masilo Facial les puede resolver cualquier duda o problema que quieran ustedes tener en la boca ha sido un placer Elena muchas gracias muchísimas gracias pues muchas gracias a la doctora Elena del Instituto Oral y Masilo Facial del Bierzo que nos ha resuelto muchas dudas para los padres cuando tenemos que empezar con ese higiene bucodental de nuestros hijos la posibilidad de blanquear nuestra dentadura de una forma segura y con la supervisión médica y como no esas dudas que nos surgen con la puesta de la mascarilla pues no hay problemas bucales de momento las mascarillas son seguras para nuestras bocas después de todas estas recomendaciones vamos a descansar un poquito vamos a hacer una pausa para la publicidad pero este magazine continúa a vuelta de pausa no se vayan continuamos en este magazine vamos a presentarles ahora a Bernat López un joven catalán que puso en marcha una iniciativa que se llama 1 más 1 con el objetivo de recaudar alimentos para la Federación de Bancos de Alimentos en las últimas horas ha recalado en Ponferrada y esta es su historia hemos venido hasta el parking del museo del ferrocarril aquí en Ponferrada para entrevistar a Bernat un periodista que ha decidido recorrerse 5.000 kilómetros en bicicleta con una carga solidaria bueno Bernat bienvenido Albierzo ¿qué tal? muy bien muy contento de estar aquí y de seguir sumando kilómetros y kilos de comida para los bancos de alimentos ¿cómo surge esta idea de 1 más 1? bueno surge supongo de la sensación que hemos tenido todos un poco de impotencia de ver que estamos en una situación grave a nivel sanitario y social y bueno ver que un poco los que nos gobiernan pues no hacen un alto al fuego ¿no? que sería muy necesario ahora y no tienen una actitud constructiva y tienen las mismas peleas de siempre pues entonces yo me pregunté ¿qué podía hacer yo como ciudadana normal ¿no? para intentar ayudar a las personas que lo están pasando peor y bueno decidí unir una de mis pasiones que es la bicicleta con una donación de alimentos a los bancos de alimentos que ahora mismo tienen mucha mucha demanda si no me equivoco esta idea surge del confinamiento ¿no? tú eres periodista te quedaste en ERTE debido a esta crisis en la que nos encontramos y ¿cómo fue ese momento en el que estabas en casa y dijiste bueno pues voy a aportar mi granito de arena? bueno como tú bien dices sí que estoy ahora en un ERTE y tiene pinta que irá para largo entonces bueno me empezó a rondar la cabeza la idea de hacer algo de hacer un proyecto solidario y lo que me hizo hacer el clic fue bueno yo soy muy seguidor de Pau Donés del cantante de Jarabe de Palo y bueno cuando murió y tal pues él tenía una filosofía de que hay que hacer las cosas ¿no? y hay que vivir y tal y de vivir mucho el presente y entonces dije bueno pues me lanzo lo intento tengo la idea y voy a por ahí entonces pues así fue tenía la idea y la estoy llevando a cabo vienes desde Barcelona ¿no? llevas ya unos cuantos kilómetros encima ¿cuándo empezaste esta andadura? pues empezamos desde Barcelona el 16 de julio llevamos unos 1.400 kilómetros y hemos recaudado ya 2.800 kilos de los 5.000 que es el objetivo o sea que ahora vamos bien hace falta que siga el ritmo así y si seguimos así lo conseguiremos seguro bueno después de Ponferrada no sé cuál es tu siguiente parada bueno la siguiente parada sí a nivel de donación de alimentos va a ser Zamora luego iremos hacia Salamanca tiraremos también hacia Ávila y Madrid y luego ya haremos Extremadura todo Andalucía pasando por casi todas las ciudades importantes Murcia comunidad valenciana y de vuelta a casa ¿está siendo la gente solidaria en esta recaudación de alimentos? sí de momento sí lo cierto es que en mi zona de influencia que es Cataluña fue muy bien y luego en todas las otras ciudades y puntos de España por los que he pasado ha habido donaciones también he tenido la ayuda de los bancos de alimentos de todas las zonas de España que bueno organizamos actos de recogida en todas las ciudades y bueno de momento estoy muy contento porque no llevamos ni un tercio del recorrido y ya tenemos 2.800 kilos que es más de la mitad de lo que queremos bueno es una especie ¿no? del camino de Santiago en bicicleta no sé con qué trabas te has podido encontrar desde desde Barcelona bueno la principal traba quizás el cansancio mental que implica organizar todo cada día ¿no? porque no solo es las 5 o 6 horas de bici que tienes que hacer sino luego pues perfiles de las etapas organizar las recogidas de alimentos trabajo de contestar mails de medios redes sociales bueno entonces es un poco tienes un gran puzzle en la cabeza y tienes que bueno tienes muchos frentes ¿no? entonces esa es la principal traba por lo demás en el recorrido todo me ha ido muy bien solo he tenido una pequeña avería mecánica y por temas de calor y tal no físicamente bien me encuentro bien así que ningún problema bueno ¿has venido tú solo o vienes acompañado en este recorrido? vengo con otra persona que es mi padre que es quien conduce la furgoneta digamos logística y bueno se encarga básicamente de de ayudarme a hacer las cargas y descargas de bueno de es el cocinero también entonces bueno es la persona que me ayuda un poco a sobrellevar todos los temas pero ahora él está descansando que estaba cansado ¿has hecho todas las etapas en bicicleta o has tenido que echar mano de de esa furgoneta y de tu padre? bueno en Asturias un par de días sí que tuve que subirme a la furgoneta porque pillé dos tormentas bastante gordas y dije como siga andando en bici así con esta lluvia me pondré enfermo entonces sí que tuve que subirme al coche para bueno más que nada para prevenir pero por lo demás no he podido rodar todos los días menos estos dos y bien contento y aquí en Ponferrada te han la gente ha sido solidaria has recaudado muchos alimentos aquí en Ponferrada bueno ahora acabamos de despedir a un chico que ha venido con el coche lleno de comida así que bueno por el día que hace hoy que ha hecho un día un poco malo y tal se presentaba un poco complicado pero bueno sin expectativas venía mucho pero al menos ha venido esta persona con una buena aportación así que bien contento por lo que ha dado sí estamos en una situación complicada como tú miles de españoles han quedado en el ERTE debido al COVID y han tenido que echar mano de la ayuda como la que presta el Banco de Alimentos no sé si tú tienes conciencia de la situación que tienen ahora mismo los bancos de alimentos sí mira yo tengo dos amigos que son voluntarios en el Banco de Alimentos de Barcelona y también por ellos también es una de las razones por las que he hecho esto porque cuando se decretó el estado de alarma hablé con ellos y me dijeron que el nivel de demanda que tenían de alimentos era de la gente que iba era superior al de la crisis del 2007 entonces claro a mí me di cuenta de que de la gravedad de la situación de que había muchísima gente que no estaba cobrando y que vivía al día entonces bueno ahora sí que es verdad que los bancos de alimentos la gente ha sido muy solidaria y tienen mucho stock digamos pero octubre va a ser largo y hay que seguir donando porque no sabemos lo que va a pasar con la pandemia y no podemos despistarnos bueno pues ya me comentabas antes esa ruta no sé cuántos días te vas a quedar aquí en Ponferrada si te está dando tiempo a hacer algo de turismo en cada ciudad que paras o si te estás haciendo los 5.000 kilómetros de un tirón bueno mañana ya me voy de Ponferrada yo ya había estado aquí o sea ya me la conozco un poco no me da mucho tiempo hacer turismo solo en las ciudades donde tengo días de descanso ahora por ejemplo en Salamanca sí que me dará tiempo a pasearme un poco pero con todo el cansancio que llevo acumulado cuando llego a un sitio lo que me apetece es tumbarme y recuperar baterías porque el día siguiente otra vez o sea que el objetivo es hacer el proyecto y no es un proyecto para hacer turismo sino para bueno para ayudar porque si no me equivoco vuelves hasta Barcelona en bicicleta ¿no? sí sí ahora toca hacer toda Castilla y León y bajar hacia Madrid y Extremadura haremos toda Andalucía y empezaremos a subir dirección Barcelona no volveré a casa hasta el 2 de octubre que es la fecha que está prevista que llegue entre qué bueno supongo que no en todas las ciudades en las que paras has colaborado con los bancos de alimentos no sé principalmente en qué bancos de alimentos se van a distribuir todo lo que hayas recaudado durante esta etapa mira yo te explico cuando el proyecto consta de 21 paradas en ciudades que tienen sede de bancos de alimentos y en todas ellas hacemos donación entonces ahora de momento hemos pasado por Zaragoza por Logroño por Vitoria por Bilbao por Gijón y Santander por Acoruña por Santiago de Compostela y ahora por aquí entonces en todas estas ciudades que te he nombrado hemos hecho donación y recogida de alimentos y bueno y ahora lo haremos así con todas las otras que nos quedan pendientes hasta llegar a Barcelona bueno desde aquí entonces no un llamamiento a la sociedad tanto a esa conciencia de responsabilidad social para parar esta pandemia pero también para ser solidarios y quitarnos estas consecuencias sí que la gente se dé cuenta de que no solo estamos en una crisis sanitaria sino que la crisis fea de verdad va a ser la económica y que hay muchas personas que viven muy al día entonces bueno tenemos que ayudarnos un poco entre todos para intentar paliar un poco las consecuencias de esta pandemia que van a ser fuertes bueno Bernat pues nada muchísimas gracias por habernos entendido atendido bienvenido a Ponferrada y te deseamos muchísima suerte y sobre todo que recaudes muchos alimentos que hace mucha falta después de esta crisis social muchas gracias a vosotros y nada muchos saludos y como cada jueves damos la bienvenida ya a nuestros profesores de inglés bienvenido chicos una semana más no sé si profesores es más por coincidencia que hablamos inglés bueno lógicamente los mejores profesores porque sois nativos y es la mejor forma de aprender un idioma que es escuchándolo con alguien que lo tiene como lenguaje materno como primer idioma digamos ¿qué tal la semana? ¿qué tal avanza el mes de agosto? bien muy bien bien nosotros disfrutando ahora esta semana menos calor que está bien un poquito menos sí que no está mal pero bien en general y además cuando hace menos calor se duerme mejor que es el tema que vamos a abordar en este capítulo de Lost in Translation vamos a aprender expresiones vinculadas al sueño que es tan importante pero en verano dormimos peor y sobre todo dormimos peor por el calor así que esta semana nos hemos tenido un poquito de tregua aquí una pregunta y lo hago en inglés y lo hago en español ¿qué es lo que intentas hacer si no puedes dormir bien en la noche? ¿qué intentas hacer? es difícil porque si uno piensa que no está durmiendo se pone más nervioso porque no está durmiendo no está descansando y a lo mejor no se despierta por la mañana a la hora que tiene que despertar es complicado la verdad es un tema que excede que excede a lo mejor no solo el problema lingüístico es un problema importante de descanso y que mucha gente se insomne no puede dormir y es un problema serio agudo todo el mundo a lo largo de su vida tiene algún periodo en el que duerme peor porque algún problema le quita el sueño o porque hace pues eso muchísimo calor esta ola de calor que hemos venido sufriendo en el vierzo que no se movía ni una hoja ni de día ni de noche pues eso impide que uno descanse pero es verdad que cuando uno no duerme lo que dicen los expertos es intentar no pensar no levantarse no ponerse el teléfono móvil no muy importante some people put the tv on algunas personas ponen la tele y eso les ayuda a dormir otras personas es white noise ponen sonido blanco si la típica música esta de relajante chill out algo así tranquilo yo creo que la semana pasada tú dijiste lavender aceite es lavanda eso yo lo hago a veces cuando estoy muy cansada y quiero descansar me unto aceite de lavanda en la planta de los pies mi mujer me dice que yo casi todas las mañanas hago la misma pregunta ¿cómo descansaste? ¿cómo descansaste? es que no es lo mismo dormir que descansar uno puede dormir muchas horas y descansar poquito y a veces duermes poquito una siesta reparadora estas que te dejan nuevo y has dormido poquito de rato pero has descansado mucho la verdad es que es un es un tema es importante para debatir muy importante pero en general ya estamos otra vez con los tópicos pero en América ¿a qué hora más o menos de media se va el americano a dormir? a las 10 más o menos ¿tú dirías a las 10? sí dependiendo de tu trabajo pero 9, 10 de la noche claro a partir de las 5 o 6 ya es noche no es tarde a partir de las 5 es noche entonces claro a las 10 ya lleváis mucho rato de noche entonces ya a uno le apetece irse a dormir porque en España eso lo habéis notado un montón a las 10 no se van a día de dormir no están en el bar con los tíos es que es un salto claro muy importante por eso uno se acuesta a las 10 empieza a vivir antes al día siguiente y aquí en España vamos con dos o tres horas de retraso en la noche y luego evidentemente luego empezamos el día también un poquito más tarde la verdad es que sí que hay un salto importante con respecto a la hora a la que nos vamos a la cama entre Estados Unidos y España otra pregunta ¿qué dispositivo utilizas para despertarte en la mañana? ¿qué dispositivo? ¿la radio? ¿la radio? ¿qué es? mi teléfono ¿tu teléfono? estamos tratando de eliminar nuestros teléfonos en la sala y usar nuestros iPads que estamos intentando no utilizar los móviles en la habitación y en vez de ello lo hemos sustituido con la tablet así que bueno un saltito más y ya el despertador clásico español y es el mejor método para despertar lo que pasa que mi despertador conecta directamente con una emisora de radio y yo me despierto escuchando noticias pero es verdad que otra recomendación importante no solo no dispositivos móviles sino que incluso apagar las redes wifi para que no haya ningún tipo de de señal que te pueda perjudicar y que te permita descansar pero bueno es verdad que el descanso es importante y hay que hay que tomárselo en serio porque durante el descanso digamos que nuestro cuerpo chequea el día y se prepara para el día siguiente cuando uno no descansa yo lo noto muchísimo estamos recargando las pilas ahí y además es que es literal la expresión cargar las pilas durante la noche es literal en cualquier caso también es un tema que da para muchas expresiones en América aquí va la primera expresión hit the sack literalmente golpear el saco como cuando te vas a acostar irte a dormir porque estás tan cansado que te tiras al colchón y te quedas sopa te quedas dormido es bueno hit the sack sería quedar sopa quedarte totalmente dormido y es una expresión muy típica diríamos algo como I am going to go hit the sack now y te estás despidiendo diciendo que voy a la cama a dormir hit the sack en España usamos bueno varias también depende de la zona geográfica aquí por ejemplo estoy reventado me voy a la cama porque estoy reventado es decir ya no puedo más en esa sensación de agotamiento de necesitar parar o estar reventado o estar exhausto es un poco el equivalente de esta expresión inglesa cuando ya no estás al límite necesito dormir te quedas rendido y ni apagas la luz ni pones el despertador ni nada o sea te vas a la cama ya no das más y a la cama hit the sack otro the next one is sleep in and this is when you maybe on a Saturday when you don't have to work you get to sleep in a couple extra hours por ejemplo el sábado cuando puedes dormir un poco más que normal ¿cuál era la expresión? tú nos contaste si sleeping es se te pegan las sábanas pero no es si es expresamente en esta expresión eso es en la siguiente me precipito esto es cuando uno lleva toda la semana levantándose con el despertador y el sábado y el domingo tiene ese lujo de poder despertar cuando su cuerpo despierta es verdad que uno cuando se acostumbra toda la semana levantarse a las nueve pues el sábado y el domingo es posible que su cuerpo ya tenga interiorizada ese circo circadiano y se despierta a las nueve pero cuando te vas a la cama sin despertador esa sensación eso está bien de que me da igual la hora que me despierte yo creo que es la expresión que se ajusta a esta que tenemos aquí eso es en vacaciones o sleeping la siguiente es con la expresión que tú dijiste oversleep es cuando se te pegan las sábanas bien perdonar cuando duermes demasiado pero sin tener que hacerlo sin poder hacerlo deberías llegar al trabajo y que sucedió overslept I overslept que diría tu jefe si es que you oversleep bueno supongo que un día no pasa nada el problema es cuando se te pegan las sábanas en una consulta médica y se te ha pasado la cita o bueno en algo pues más importante cuando uno se va a casar o algo así ¿no? que es en este momento concreto si uno se duerme y llega a tardar el trabajo puedes siempre recuperarlo luego por detrás pero tendemos a decir oversleep y es overslept I overslept en el pasado o to oversleep sería el me dormí sí vale se me pegaron las sábanas y que tiene una connotación pasada pero me dormí es eso me dormí pero bien bueno bueno todo el mundo le ha pasado alguna vez en algún momento importante sí sí otro the next one is fast asleep and this is when you are sleeping very deeply cuando duermes muy profundamente eso cuando duermes profundamente diríamos de mis hijos cuando los acostamos a veces subimos para revisar que están dormidos y bajo y le digo a Lorena a mi mujer le digo they're fast asleep que se han dormido profundamente rápidamente ya está they're fast asleep claro es que no es lo mismo dormirte rápido a lo mejor que dormirte profundamente cuando uno está dormido que no se entera como se suele decir aquí se cae la casa y no me entero pues eso es fast asleep eso y el otro es dormir como un bebé sleep like a baby y el que se inventó esta expresión no tuvo hijos efectivamente no tuvo hijos porque los bebés no duermen profundamente se despiertan con cualquier cosa efectivamente sleep like a baby y ellos pueden dormir muy bien pero en el momento cuando uno tiene un bebé se acabó de dormir like a baby precisamente o sea que sí que es verdad que es una expresión con un poco de retranca pero bueno es una expresión muy similar a la que utilizamos aquí sleep like a baby es la misma connotación dormir como un bebé despreocupado relajado yo creo que va un poquito más por ahí la expresión porque un bebé realmente no tiene preocupaciones se acuesta a dormir y simplemente comer y dormir y entonces un adulto bueno te puedes acostar pero cuando te levantes siempre tienes tus obligaciones tus responsabilidades pero quizá más que dormir a pierna suelta lo que simboliza un poco la frase es que un bebé se duerme y qué preocupaciones tiene un bebé es interesante no había considerado eso sí es verdad bueno bien uno más una aportación nueva y la última es not sleep a wink eso en español no pegar ojo no pegar ojo si si no duermes no duermes no duermes yo digo eso mucho me quedé hasta las 4 de la mañana despierto I couldn't sleep a wink aunque wink es guiño realmente pero nosotros utilizamos una expresión que afecta a los ojos obviamente que son la parte más simbólica del dormir cerrar los ojos pero la expresión española es no pegar ojo y en cambio para vosotros es no guiñar no guiñar si es una cosa un poco bueno lógicamente diferente y bueno tenemos un quote una cita siempre incluimos algo y esta vez es alguien conocido ¿quieres leerlo tú? sí sí come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest and this is from Jesus bien este traducido bueno el autor lo conocemos Jesús de la Biblia dice venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado y yo le daré descanso y esa es la cita para hoy eso es lo que pasa que ese descanso es un descanso que va más allá de dormir es un concepto más profundo más profundo lógicamente pero bueno es un tema muy interesante y es un tema que cuando uno aprende está muy bien saberlo porque a veces íbamos hablando antes de las ansiedades y los temores y eso a veces nos roba ese descanso y qué hacemos con qué haces tú cuando tienes esos temores y esas ansiedades que te roban qué medicación tomas o qué bebes o a quién acudes para darte ese descanso entonces me gusta ese ese quote de Jesús muy bien pues ahora recopilamos las leemos hit the sack sleep in oversleep fast asleep sleep like a baby not sleep a wink pues esas son las propuestas de hoy para aprender expresiones sobre el sueño sobre dormir descansar ya sabemos que América se acuesta a las 10 más o menos tenemos que aprender un poquito temprano porque nos vendría mejor a España posiblemente dormir un poquito más vosotros más o menos a qué hora os habéis españolizado en el sueño yo sí es fácil lo caer en la tentación depende en el verano 12 12 y media pero en invierno es antes porque hay colegio y cosas así y bueno pero ya estamos más españolizados creo yo que americanizados ¿no? de todas formas supongo que seguís las noticias igual yo es por deformación profesional pero la gran noticia de Estados Unidos esta semana es el nombramiento de la candidata ¿no? de la vicepresidenta con John Biden cara a Harris ¿qué os parece? yo no sé mucho de ella sinceramente solo esta semana me he puesto ahí a leer un poco para conocer así que soy un poco más ignorante pero y seguís porque da la sensación de que América vive constantemente en periodo electoral ¿no? pero no sé si desde aquí seguís lo que lo que ocurre es verdad que es una campaña electoral mucho más amplia que en España de muchos meses con muchos pasos pero bueno de esta semana era un paso importante yo diría todo es un revuelto ahora y es un poco caótico intentar seguirlo y otra vez es una de esas cosas que puede provocar ansiedad dices ¿pero qué están haciendo? ¿cómo puede ser esto? ¿a quién creo? ya ¿y qué pensáis? ¿que tiene posibilidades el actual presidente de continuar? posibilidades me imagino que sí no fue hasta en los 80 fue el último presidente que no tuvo otro mandato un segundo mandato ¿no? entonces es un poco difícil pero es posible pero claro es que el problema que tenemos nosotros aquí es que tenemos un concepto de la sociedad americana muy influenciado ¿no? por lo que nos llega a nivel cultural y claro América es muy distinta muy diferente y entonces pues claro lógicamente mejor que vosotros nadie para saber cómo está ahora mismo la situación con un país también muy afectado por el coronavirus y bueno en fin si no se isla ya os informo yo de cómo van las... voy a ponerme a escuchar las noticias gracias chicos nos vemos la próxima semana y nosotros ahora vamos a dedicar los últimos minutos a contarles la reivindicación de un colectivo que precisamente trabaja también en el ámbito sanitario son los celadores las celadoras sanidad no los considera grupo de riesgo pero ellos no lo ven así esta mañana han protagonizado una nueva protesta así que los últimos minutos de este magazine van a servir para entender un poquito mejor cuáles son sus reivindicaciones tienen contacto directo con los pacientes pero sanidad cree que no asumen ningún riesgo a la hora de hacer su trabajo pero los celadores y celadoras tienen miedo y se movilizan para que esa condición cambie el colectivo de celadores y celadoras es esencial en la movilización y traslado de pacientes dentro de los centros sanitarios para poder llevar a cabo las diferentes movilizaciones que requiera un paciente es imposible realizarlas sin poner literalmente nuestras manos sobre el propio paciente lo que lleva implícito un contacto directo con el mismo somos el colectivo que más movilidad tiene dentro de los centros puesto que en muchos casos nuestra actividad requiere el traslado de pacientes por diferentes áreas del hospital con el consiguiente riesgo que ello conlleva de una posible propagación de un virus como en la actual situación de pandemia que estamos viviendo no queremos contagiarnos pero tampoco queremos que otras personas se contagien por nuestra culpa nuestra categoría no se lo merece es más ninguna categoría se lo merece se consideran personal de alto riesgo como el resto de sanitarios pero actualmente dicen se han dado casos en los que se les ha negado una mascarilla FFP2 por eso salen a la calle para evitar que la nueva oleada de contagios por coronavirus les pille indefensos y ante el actual crecimiento de rebrotes de COVID-19 que está habiendo dentro de la geografía nacional y que hace pensar que podamos volver a la situación de antesca que vivimos hace unos meses atrás se hace necesario que los servicios de prevención revisen los protocolos de protección que requiere el colectivo de celadores para poder desarrollar de una forma completamente segura sus actividades dentro de los centros asistenciales tal y como lo hacen los demás estamentos que están presentes dentro del equipo asistencial asimismo esperamos que el Ministerio de Sanidad nos saque del protocolo de bajo riesgo como se hizo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puesto que nuestra actual catalogación no se ciña en la realidad esta exposición está justificada por el contacto directo y estrecho que tenemos con los pacientes dentro de prácticamente la totalidad de las áreas asistenciales que existen dentro de un centro sanitario creemos que este es un colectivo especializado y que su eventual falta de conocimientos no exime de su responsabilidad la prevención debe ser asumida por los centros sanitarios y dedicar recursos específicos queremos hacer mención a los servicios de atención primaria donde también existe la figura del celador ellos exponen directamente a pacientes que no han sido diagnosticados no han sido valorados por un especialista y en la mayoría de los casos no tienen ni las pruebas pertinentes realizadas es un contacto de riesgo no queremos tener que luchar por unas armas con las que poder defendernos hasta nuestra plataforma han llegado testimonios de compañeras y compañeros de algunos centros sanitarios donde se les ha negado una mascarilla FFP2 por ser celadores y estar considerados como personal de bajo riesgo esto ocurre cuando el trabajo que tenían que realizar era junto a otros sanitarios que si la tenían dicen que ellos también tienen familias y quieren llegar a casa sabiendo que han trabajado protegidos frente a la COVID-19 si su situación no cambia volverán a concentrarse a principios de septiembre pues así terminamos este programa de jueves mañana volvemos a la misma hora con un programa muy especial estamos en la víspera del 15 de agosto una festividad especial para muchos pueblos de la comarca de Bierzo para muchas localidades pero que este año no se va a poder celebrar con normalidad en cualquier caso volveremos aquí en la 8 Bierzo para acompañarles también un ratito y entretenerles en este último día de la semana que descansen y aprovechen lo que queda de noche adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!